¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Soy Indiana y Hernán, Viaje Prohibido. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos acá en General Alvear, de la provincia de Mendoza, Argentina. ¿Y quién está atrás? Baquianito. ¿Acá está Baquiano? Sí, estamos en la plaza, en la plaza principal. ¿Y anoche dormimos a dónde, amor? Anoche dormimos en la plaza principal de General Alvear. Un lugar súper tranquilo y tenemos justo a la policía en la esquina. Así que, mejor, imposible. De ahí durmió Baquiano. De ahí dormimos nosotros, allá donde nos ven. Y acá tenemos la plaza principal. Hoy es miércoles, feriado, porque acá en la Argentina es el Día del Trabajador. Así que, bueno, esta mañana estaba mortadela, pero ahora hay un poco de movimiento. Bueno, vamos a hablar un poquito de General Alvear. General Alvear, un lugar bastante tranquilo. La gente es súper, súper amable. Lo han tratado súper bien. Por allá atrás tenemos la policía, también está en la esquina. Eso está buenísimo. Nos suma muchos puntos por la seguridad. Está un poco más tranquilo. Lo bueno que tiene es que tenemos wifi, internet gratis, eso también. Y la verdad que anda increíble. Porque estamos estacionados al frente y tenemos wifi. General Alvear tiene un centro bastante amplio. Debe tener unas 20 cuadras de centro. Y nos pareció súper lindo. Aria ahora se encuentra en el motorjón editando el video. Y yo salí un ratito a tomar aire, a caminar. Y ya que está de paso, les contaba un poco de cómo es nuestro día a día. Aria ahora me voy a poner a hacer las tortitas para salir a vender. Bueno, vamos a ir a trabajar un poquito. Vamos a ir a hacer las masas para las tortitas. Así salimos a venderlas calentitas. Siempre es bueno encontrar un buen lugar para parar. Así que este sería un buen lugar para parar. Esta es la plaza principal de General Alvear. Bonita, verde. Tenemos también acá, después les voy a mostrar Hernán, el sistema de agua. ¿Cómo es Hernán? Bueno, acá tenemos dos ventajas en la plaza. Tenemos sistema de internet gratis y tenemos el sistema de agua caliente. Así que eso es un golazo porque es bonito. Servís agua caliente con el termo para tomar mate, para lo que vos quieras. Todo gratis. Todo gratis, la verdad. Un espectáculo. El internet anda súper bien y el agua sale caliente. Muy bueno, la verdad. Espectacular quedarse en General Alvear. Espectacular estar en General Alvear. Bien, y ahora nos vamos a buscar un lugar. Este está abierto, pero nos gustó otro. Estamos buscando un lugar para subir el video del domingo y de paso pasear un poco porque para este Día del Trabajador nos lo merecemos. Y de paso les mostramos un poco de lo que es el centro de Alvear, que es enorme, ¿no? Sí, la verdad que es bastante grande y muchos negocios. La verdad que me sorprendió bastante. Muy bonito, la verdad. Vamos a ver este café, a ver qué onda. Buenas. Buenas. Ay, mira qué lindo allá. Acá me encantó. Bueno, gracias. Ya la pedimos en un ratito. Bueno, acá estamos en el café hermoso. Trabajando por el Día del Trabajador, pero muy felices. buenas buenas hola hola cómo están ya vendimos bastantes tortitas no se fue un éxito el tema las tortitas y hoy sábado en la mañana dijimos bueno hemos trabajado ya hemos juntado platita para poder seguir hacia nuestro destino y cuál es nuestro destino amor hacia dónde vamos mientras vamos conociendo vamos a buscón chile a caburgo a visitar a nuestros amigos marcelo y wilma y a conocer y a conocer hoy entonces bueno hemos trabajado mucho entre semana un montón trabajado un montón pero hemos conseguido cumplir lo que querían dijimos sábado en la mañana vamos a conocer ya conocimos el trapal que acá les dejamos el vídeo del trapal no se lo pierdan porque es buenísimo y ahora dijimos vamos a ir a un multiespacio cultural que es la bodega el faraón la verdad está buena apoyamos mucho la atención cuando hay un par de imágenes así que bueno vamos a ir a ver de qué se trata la bodega el faraón lo que les podemos decir es que está inspirada en el antiguo egipto y que hoy es patrimonio cultural así que allá vamos a ir vamos ya preparamos el mate ya tenemos mate preparadito para la ruta nos cambiamos todo estamos empinchados perfumados todos estamos listos bueno ahora vamos a pasar por el centro de lo que es general al dejar una parte y allá van a ver el monumento donde todos te dan como referencia el monumento de general albergue es gigante general albergue el centro árboles mendocinos y la bandera y la bodega queda a unos ocho kilómetros de acá de el centro cerca y cuesta 300 pesos la entrada genial estamos contentos nos vamos contentos 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 vamos paseando tranqui tranqui viviendo el día día a día día a la vez el apuro bueno acá estamos arrancando los motores porque llegamos a la bodega acá está baqueanito que se porta como se porta baquean baquean anda espectacular mejor que nunca anda baqueano pasa que le encanta andar a la ruta sí increíble no sería un escándalo bueno vamos a entrar a la bodega vamos acá está la entrada bodega faragón dice mil ocho dieciséis dos mil dieciséis miren esto un patrimonio cultural de general para el mundo bicentenario independencia argentina bueno hemos ingresado la verdad super grande la voz bien ya abonamos el ingreso y vamos a tener de guía a rodrigo una prácticamente personalizada está ahí está rodrigo y allá vamos a conocer la bodega le hicimos la visita guiada y ahora vamos a hacer nosotros porque ya lo hicimos con nuestras propias palabras y mostrándoles lo mismo que vimos pero bueno a nuestro estilo a nuestro estilo así vamos a arrancar por la casa esta casa era de los padres de víctor digamos esta es la primera la casa que construyeron cuando llegaron acá a mendoza no es cierto sí bien entonces van a ver la casa está con le han quedado algunas cosas digamos las originales bueno acá nos encontramos en la sala a donde estaba la chimenea esto todo original de la familia también los mosaicos la chimenea todo original una casa súper antigua y era de adobe con ladrillo cruzado no tenía viga y todavía está intacta una casa chorizo como lo decían porque es chorizo? porque estaban conectadas todo en línea a las puertas entonces entraba de una habitación a la otra como se construía en esa época bueno habían construido esta casa y qué pasó? que la mujer le fue infiel al marido entonces el hijo se dedicó luego a seguir ellos tenían acá los padres una bodega familiar en la parte de atrás de la casa pero víctor el hijo que es ingeniero se dedicó ingeniero y enólogo y enólogo se dedicó a hacer lo que es la bodega o sea ampliar esa pequeña bodega de los padres y hacer la bodega así que bueno un éxito bueno acá nos contaron eso porque era importante el punto y la infidelidad de partida como fue luego la historia continuemos vamos de guía turística mirá los pisos mirá los pisos los originales eh este era el baño acá nos encontramos en el baño bueno mirá las puertas mirá lo que es esta puerta y ahora dónde vamos amor bueno nos vamos a dirigir al lugar donde están las tres diferentes etapas que tenía para fabricar el vino él inventó tres formas de hacer vino que la verdad llama mucho la atención hasta lo patentó así que una locura lo que era víctor creando e inventando cosas sobre sus dos pasiones que era el tema de enología y el tema de ingeniero la verdad que a mí me impactó bastante esa parte bueno primero que es lo que inventó estas piletas donde acá metían el vino y después tenían que venir unos hombres y qué pasaban las piletas los hombres se tenían que meter a limpiar se tenían que meter a limpiar los pobres adentro unos peletones que son realmente gigantes con unas horquetas pero bueno eso traía muchos problemas porque se descomponían todo porque había mucho ácido mucho olor bueno la fermentación los intoxicaba y hasta hubieron muertes así que esto él empezó a crear otro sistema así que ahora vamos a ver el próximo sistema que inventó que lo desarrolló él mismo bueno ahora vamos a ver el segundo sistema que creó víctor y se los vamos a contar Víctor diseñó otro sistema para hacer vino que este era un poco más simple contaba que para que no se metiera la gente dentro de las piletas a limpiarlo entonces directamente ahora tenía esta parte cónica que podían sacar desde abajo todo lo que quedaban los restos así que era mucho más simple para limpiar y no se tenían que meter el tema el vino caída a las vasijas acá abajo estos piletones que son los que estamos pisando y acá el que les vamos a mostrar al último es el tercer sistema que fue patentado a nivel mundial fue muy exitoso venían de todos los lugares del mundo por este sistema y a la bodega acá porque fue él fue el invento de él fue el invento de él así que venía gente de todas partes del mundo a comprar la patente y a fijarse cómo funcionaba la verdad que increíble fue pionero en esto digamos ahora se nos mostramos que bueno son estos piletones estos piletones que son gigantes el tercer sistema que sería muy particular es muy parecido al otro pero lo modificó un poco para hacerlo lo mejoró digamos siempre le estaba mejorando las cosas tenemos los piletones que la ventaja de esto que tenía que él podía fraccionar el vino en diferentes partes para sacar el que ya estaba listo el que ya tenía el grado y después seguía echando quiere decir que era continuo el tema del vino la verdad que muy bueno igual que el otro sistema tiene la parte cónica a donde quedaban los restos de la semilla para poder extraer y volver a limpiar los piletones y por qué era vinificación continua este sistema fue lo que llamó la particularidad del invento este digamos porque el vino entraba y salía y siempre había vino produciéndose la verdad que un genio en esa época y ya verán que ahora estamos acá en la bodega hace dos meses estábamos cosechando uva y ahora estamos viendo el proceso después de que nosotros veníamos con los tarritos bueno acá termina la uva que nosotros cosechamos bien acá hizo el municipio de general alvear hace una por decir así una competencia de obras artísticas y luego la ganadora la expone en este salón en la bodega faraón que son hermosas y el salón está muy muy bueno si está buenísima hay unas unos cuadros que la verdad muy bueno como están ya empezamos a ver lo egipcio bueno la intriga porque la bodega el faraón amor bien nos costó porque cuando lo googleamos no encontrábamos y la respuesta está en realidad ¿se acordás allá en el cuadro? si bueno lo que dice es que cuando eran adolescentes Víctor llevaba vinos entonces le dijeron el faraón de los vinos él llevaba los vinos a las juntadas con sus amigos en las fiestas juveniles entonces el faraón de los vinos le quedó porque hacían como fiestas faraónicas y a él le encanta el tema egipcio entonces lo que hizo ahora vamos a ir a ver la estatua que creó y todo tenía como pueden ver a él le encanta todo lo que tiene que ver con los egipcios entonces por eso es el faraón porque los amigos le decían así porque a él también le gustan bueno y acá vemos la famosa estatua que hizo crear Víctor que ya lo vimos cuando recién estábamos con Fabricio y esa es su cara o sea hizo la estatua del faraón y esa es su cara mira la cara de Víctor ahí en el faraón este rancés en el faraón este rancés ahora nos vamos a ir juntos porque tenemos que hacer desagotar el popis y vamos a buscar una estación de servicio tenemos que desagotar popis y cargar agua así que vamos a buscar una estación de servicio entonces nos vamos a la YPF a almorzar lo acabamos de decidir que te pareció la visita a la bodega la verdad bastante interesante el tema de la bodega me encantó mucho más que todo la historia de Víctor en esa época era súper así que bueno me encantó esa parte a mí si venís a alvear te recomiendo que vengás y recorra la bodega porque la verdad está muy buena la historia ¿Nos vamos ahora? nos vamos nomás nos va a arrancar Vaqueano Vaqueano nunca falla nunca falla Vaqueano bueno nos vamos y eso fue el cambio trabajamos unos días y lo bueno es que después podés hacer este tipo de cuestiones de distenderte, conocer la bodega de paso firmamos el videíto para ustedes y esto es lo lindo de viajar ¿no? si la verdad que cuando estás tranquilo viajas sin apuro vas disfrutando cada momento cada situación así que bueno eso nos encanta un montón a nosotros siempre bueno una de las tareas que hay que hacer es aprovechar las estaciones de servicio para desagotar, cargar agua, bueno ahí siempre te acomodas un poco para seguir viaje y las YPF la verdad que siempre nos suman un montón porque tienen todos los servicios bueno paramos y vamos a poner la comidita algo rápido porque bueno nos demoramos en la bodega y Hernán está armando la cama esto debe ser la tarea más difícil que tiene el motorjón, armar la cama claro, si tuvimos que poner en misiones de miércoles de ñorda del motorjón una armar la cama lo firmo a él pero la amo casi siempre yo decir la verdad si es verdad la arma a ella y bueno así que vamos a almorzar armamos la cama para que ya quede para la noche bueno miren como le quedó la cama a Hernán un espectáculo la cama una tarea difícil pero bueno hay que hacerla siempre y les vamos a mostrar porque estamos por comer afuera la estación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno nos encontramos acá con Bachiano en la estación de servicio porque tenemos que solucionar un temita el tema de la nasta bueno si recuerdan anteriormente nosotros le colocamos todo lo que son las juntas y las cosas que le colocamos a la bomba todo nuevo carburador y ahí está la bomba que colocamos todas las juntas nuevas hasta la bombita bueno lo que falta ahora vamos a probar a ver si anda realmente y quedó todo bien a nasta así que ahora con ayuda de indiana mi amor va a arrancar el Bachiano y lo va a acelerar un poquito para ver si anda la bomba y el carburador no se filtra absolutamente nada así que vamos a ver si funciona y quedó todo bien no prendió no importa porque está nasta ah bien voy tengo miedo no media lo que pasa que pasa voy a hacer La bomba no chupa. ¿Y eso qué significa? Tengo que ver el fuelle que le compramos, capaz que se rompió. Bueno, cuando cambiamos el tema de la bomba, que le hicimos todo el recambio completo, estuvo bastante sin andar y lo más seguro es que se resecó y se puede haber roto el fuelle adentro. Así que bueno, una cosa que hay que arreglar y ahora voy a probar directamente el carburador a ver si el carburador anda bien. Así que bueno, ahora vamos a probar la parte del carburador solamente. ¿Irá a explotar? ¡Ay, qué miedo! No estoy haciendo nada. Bueno, a nafta anda. Está el sol y esté del atardecer hermoso. Bueno, ya desarmamos lo que es la bomba. Estos recuerdan que habíamos comprado todo nuevo. A nafta arrancó espectacular. La verdad que no pierde ni una gotita. Me encantó cómo anda a nafta y reacciona muy bien. Ahora falta saber por qué no chupa, que yo pensé que estaba roto este fuelle, que se lo colocamos nuevo. Por acá le dejamos el video si quieren ver cuando armamos todo el tema de carburación y motor. Quiere decir que lo voy a desarmar un poco más, esta parte, para ver si está tapado o si tiene algún problema. Porque supuestamente esto está perfecto, así que calculo que puede estar tapado o algo. Así que bueno, vamos a revisar porque la verdad... ¿Cuánto tiempo calculás? O sea, ¿cuánto tiempo calculás? Y yo calculo que media horita lo puedo tener más o menos resuelto. Vamos a ver porque no he desarmado... Nunca arreglé uno de estos, así que bueno, primera vez. ¿Nunca? No. Estoy en sus manos, pueden creer. Estoy en sus manos. Bueno, todos confiamos en vos. Bueno, vamos a ver así. Y solucionamos esto y calculo que antes que sea de noche lo solucionamos. Vamos con el tema a ver qué tal. Bueno, Hernán ahí arreglando... ¿A qué ano? Arreglando, pasándolo, terminándolo de transformar en naftero. Y lo más hermoso e importante que está pasando en este momento es que ahí, en ese lugar, en la YPF, hay duchas. ¡Ay! ¡Qué alegría cuando hay duchas! Que te caiga el agua a ustedes, porque tal vez, bueno, hay muchos viajeros también que miran los videos y saben a los que nos referimos, pero a los que no, es normal meterte en el agua caliente, en la ducha. Ahora en el motorhome, al menos a nosotros y bueno, a otros que tal vez hemos escuchado, cuando encontrás una ducha es como qué amor. Es lo mejor del mundo. Claro, es como... Es súper. Encontrar oro, no sé, porque si no, tenés que hacer cada invento para bañarte no convencional. No aconsejable. Ya en algún momento revelaremos algunos de los secretos bañadores del motorhome. Bueno, vamos a desagotar porque estamos en la estación de servicio y lo primero que hay que hacer, siempre buscar agua. Agua y también vamos a vaciar el bidón de aguas grises. La de los platos. La de los platos. Vamos a sacar lo que tenemos por acá. Vamos a hacer unos omelés que son mundiales al horno. Ya les vamos a mostrar para que vean lo que son esos omelés. Bueno, aguas grises y agua blanca. Vamos a llevarlo. Vamos a llevar, así vaciamos. Bien, ahí viene Hernán. Sí. Estaba mostrando un poco de lo que sería la vida en motorhome. La verdadera vida en motorhome. Enllavamos, porque bueno, es más seguro enllavar. Y allá vamos. Por lo general yo no voy filmando. Bueno, estamos lavando los platos. Estoy lavando los platos. Y así es como lavamos, porque en la cocina normal vos dejás, por lo general, dejan el agua abierta. Bueno, si no tienen lavaplatos, por supuesto. Acá no. Acá es optimizar el agua a mil. Entonces vamos a ver cómo hacemos. Ya. Listo. Tampoco que quede sucio, ¿no? Ahí. Un poquito acá. Bárbaro. Optimizar. Optimizar. El agua es vida. ¿Cierto, Juan? Totalmente. Hay que ahorrar el agua todo lo que se pueda. Recuerden que tenemos solamente 20 litros de aguas blancas. Y ahora hemos incorporado una botella de 3 litros de agua para ir tomando. Y obviamente Ari va con su botellita de 1 litro. Ah, sí. Porque yo tomo 2 litros de agua por día. Al menos trato por el tema de salud. ¿Cierto, Juan? Sí, totalmente. Hay que tomar agua que hace bien. Bueno, así lavamos y intentamos agarrar todo el agua posible. A ver ese omelette. Bueno, nos hicimos unos terribles omelette. Con tomate. Vamos a ver qué tal está. Fabuloso, fabuloso. Fabuloso el omelette. A comer. A comer ahora. A disfrutar el omelette. Bueno, les cuento la situación. Yo recién me baño. Metí un baño de esos únicos acá en la estación. Estoy feliz. Espero se escuche bien. Por eso me ven el pelo así limpio, brillante, hermoso. Y bueno, allá está Hernán que está con el tema de la bomba. Él ya les va a explicar bien qué ha pasado. Y ahí un señor se acercó para ayudarle. Porque el tema es la bomba. Cuando ya les va a explicar. Mejor él. ¿Qué variaba? ¿Es porque era una milita que va tirando? ¿Va tirando? ¿Qué ha quedado hoy? ¿O empuja? Bueno, acá estamos con el tema de la bomba. Parece que la bomba no tiene nada roto. Pero el punto es que hay que ver cómo se arma. Porque puede estar mal ensamblada o mal colocada. Quiere decir que me voy a fijar en un tutorial de YouTube para descubrir bien cómo va. Porque ya he probado varias formas y no chupa. Pero no está rota. No, no está rota, no tiene nada roto. Eso es lo bueno. El carburador anda espectacular. La nasta anda y arranca de toque. Tiene buena reacción. Anda bien. No tiene ninguna filtración. Carburador perfecto. Y ahora sería, bueno, solucionar el tema de la bomba. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo están todos? Hoy día martes. Miren lo que estamos por hacer. Acá está Baqueano, Hernán. Nos estamos preparando para volver a la ruta. Ahí está Hernán. Miren qué está haciendo antes de volver a la ruta. A volver a cargar agua. Vamos a, otra vez, a cargar agua. Estamos felices. Cada vez que vamos a volver a la ruta nos ponemos más felices. Y qué suerte, ¿no? Qué suerte que tenemos. Somos unos afortunados. Estamos contentos, como les decimos. Bueno, esta es la YPF que vieron la última vez. Allá va a Hernán. Ahí va con el bidón. Yo voy a aprovechar ir al baño. Hernán está haciendo las últimas conexiones de la nafta para salir. Está cerrando. Vamos a ver, Baqueano, cómo anda a nafta en la ruta. Baqueano va fabuloso a nafta. No, no puedo creer. Baqueano está andando a nafta. Y anda como un avión. Increíble, Baqueano. La verdad que se pasa, Baqueano, siempre. Muy bueno, Baqueano. ¿Recién lo revisás? Recién le pegué una revisadita porque, bueno, nunca lo he hecho andar a nafta. Y, bueno, las instalaciones las hicimos y nunca las probamos. Así que, bueno, estamos en la prueba. Baqueano a nafta. Pero la verdad que, bueno, un motor a nafta anda 10 veces mejor que acá. Así que, bueno, el 221 va como si nada. La verdad, espectacular. Vamos, camino a Neuquén. Baqueano ha comenzado a tirar. ¿Lo ven cómo hace? Andando a nafta. Pero puede que no sea nada. Había sido un pedacito de basurita que por ahí haya quedado. Como no había andado a nafta casi nunca. Puede haber sido que tenga alguna basurita. Algo había tapado un poquito ahí. Bien. Baqueano no quiere andar a nafta. Es como si le hubiese metido una basurita. Como decíamos, no sé. Ahí Hernán lo está revisando. Vamos a tener que tomar unos matecitos. Ahora Hernán les va a decir su veredicto. ¿Y cómo sigue esto? Mientras yo voy a tomar mates. Y voy leyendo mi libro. Mi librazo estoy leyendo. El veredicto de Hernán. ¿Y cómo sigue? Bueno. Baqueano tiene un problemita en el carburador. ¿Qué anda mal? La bomba de pique. Quiere decir que la vamos a tener que arreglar. Porque está quebrada. Parece que ha estado muy seca. Así que le vamos a tener que fabricar esa piecita. Cuando lleguemos al próximo pueblo. Por suerte tenemos el equipo lleno de gas. Así que bueno. Vamos a ir allá. Solucionar eso más tranquilo. Y ahora nos vamos a gas. ¿Pero llegamos al próximo pueblo? Llegamos al próximo pueblo. ¿Qué tan seguro estás de que llegamos al próximo pueblo? Un 29.9% seguro. Hay un unito chiquitito. 0,1. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo voy a ir leyendo mi súper nuevo libro. Mágico. Después les digo cuál es. Y vamos a ir tomando unos mates. Sí. Disfrutando el viaje. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Qué más suerte podemos tener. Tenemos mucha suerte. Demasiada suerte. Viajando otra vez. Otra vez en ruta. Hemos pasado unos días maravillosos en General Alvea. Sí. Increíble. Y ahora seguimos. Ahora seguimos. Allá vamos Neuquén. Allá vamos Neuquén. Hemos llegado a Santa Isabel, el próximo pueblo con gas. Sí, llegamos por suerte. En luz roja. En luz roja llegamos. Llegamos con la luz roja recién prendida. Y bueno, vamos a ver cómo es este pueblito de La Pampa. ¿Ya pertenece a La Pampa? Sí, pertenece a La Pampa. Santa Isabel Bueno, nos encontramos con la pieza que se me rompió. Ahí la pude como restaurar, digamos. Como, justo la varilla se cayó también y se cortó en esta parte. Ahí es donde enganchaba. Ahí quedó restaurada. Bueno, esta pieza va en el carburador y lo que hace cuando aceleras, aprieta la bomba de pique y te ayuda a que no te quedes sin nada. Esta sería la piezita que restauramos. Vamos a ver si funciona, espero que sí. Y bueno, revisé la bomba que no sé por qué, pero tenía poco rendimiento. Y el problema que tenemos es que se nos acabó ya el gas. Quiere decir que los últimos 200 kilómetros sí o sí tienen que ser anasto. Acá estaría. Quedó bastante bien, lo importante es que quedó firme. Así que bueno, eso es súper importante, que quedara firme y cumpla su función hasta que pueda comprar la pieza nuevamente. Así que bueno, espero que funcione nuestro Baquiano Anasta y nos pueda llevar hasta Neuquén y de ahí a Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!